La cuenta regresiva acaba de iniciar, hoy precisamente esa es la intención, decirles a todos, ya empezó la cuenta regresiva, si estás pensando en inscribirte y todo lo demás, esto está a punto de cerrarse. La justa ciclista de 100 kilómetros de distancia que recorre Tuxtla, Berriozábal, Ocozocuautla y San Fernando, celebrará el próximo 19 de marzo su décima edición. Por ahorita estamos en 850 más o menos y contando, ¿de dónde vienen? Vienen de todo el sureste de la República, sin exagerar, tenemos gente de Veracruz, de Oaxaca, Mérida, de Capeche, de Tabasco, hay mucha gente que viene del Estado de México, ya tenemos competidores de Zacatecas, de Guatemala, tenemos registrados casi 60 participantes, tenemos gente de El Salvador. Clásica Coyote es una experiencia que recorre los valles centrales de Chiapas y por seguridad y calidad de la atención a participantes está limitada. No solo vienen a rodar los 100 kilómetros del Coyote, también vienen a conocer al Cañón del Sumidero, suben a San Cristóbal, van a la cima de Las Protorras, van a Berriozábal, a desayunar a Robacoa. A San Fernando, Conejo, todo lo que implica traer a nuestros hermanos de otros estados a visitar y a conocer Chiapas, eso es lo emocionante también, por eso le decimos que es la gran fiesta del ciclismo en Chiapas. Los ciclistas que volverán a vivir la experiencia de la carrera clásica Coyote cuentan con el respaldo de empresas chiapanejas como Autobuses Aexa. Como nos ha caracterizado como empresa, orgullosamente Chiapaneca, apoyar a esos eventos deportivos, apoyar también desde el enfoque cultural, social, siempre y aunque muchos nos comentan por qué no lo hacemos público, bueno, al final es algo que queda adentro, queda como un ADN de la empresa. Erick Ordoñez, Alerta Ché. Erick Ordoñez, Alerta Ché.